Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama La pena de oso. Un cuento escrito por mí e ilustrado por Gabriela Quispe. Para la colección Un Mundo de Emociones del Ministerio de Educación. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del ministerio para que puedan descargar este cuento creado especialmente para todas las niñas y niños del Perú y del mundo. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. La pena de oso. Oso tiene una pena. Camina por el bosque arrastrando los pies, con la cabeza agacha, sin ánimo de nada y con ganas de llorar. Decide visitar a su amiga Vizcacha. Tal vez ella lo pueda ayudar. La encuentra en la huerta recogiendo zanahorias. Seguro preparará el estofado de zanahorias que tanto le gusta. Piensa oso. Vizcacha, sin dejar de trabajar, le pregunta. ¿Qué te ocurre, amigo oso? Pero oso no responde. No puede. No le salen las palabras. Oso pasa por la puerta de su amigo ratón. Tal vez él lo pueda escuchar. Lo encuentra en su jardín regando flores. Quizás cortará algunas para decorar su casa. Piensa oso. Ratón, sin dejar de regar las flores, le pregunta. ¿Qué te ocurre, amigo oso? Pero oso no responde. No sabe por dónde empezar. Y al ver que ratón sigue muy ocupado, piensa que no tiene tiempo para escucharlo. Y se va. Oso pasa por la casa de su amigo otorongo. Tal vez él lo pueda atender. Lo encuentra en el río, pescando. A lo mejor preparará la cena con la pesca del día. Piensa oso. Otorongo, sin dejar de pescar, le pregunta. ¿Qué te ocurre, amigo oso? Pero oso no responde. Tiene un nudo en la garganta. Y al ver que otorongo sigue muy ocupado, piensa que él tampoco tiene tiempo para atenderlo. Y se va. Oso sigue caminando y pasa por la casa de su amigo mono. Tal vez él lo pueda acompañar. Lo encuentra en su árbol, recogiendo moras con su canasta. Es probable que prepare su famoso pastel de moras, piensa oso. Mono, sin dejar de recoger las moras, ¿qué te ocurre, amigo oso? Pero oso no responde. Pero oso no responde. Se le llenan los ojos de lágrimas. Y al ver que mono sigue muy ocupado, piensa que ni siquiera él tiene tiempo para acompañarlo. Y se va. Oso sigue caminando triste hasta que llega al claro del bosque donde está su tronco favorito. Se sienta en él, suspira. Ya no puede contener más la pena y se echa a llorar. Pero en ese momento, cada uno de los animales, como si el viento le susurrara en el oído, se van dando cuenta que lo que están haciendo no es más importante que la tristeza de su amigo oso. Dejan sus quehaceres y corren a ayudarlo, escucharlo, atenderlo y acompañarlo. Lo encuentran sentado en su tronco preferido llorando. Cada uno se acerca a él y le da un regalo para demostrarle cuánto les importa. Vizcacha le da una zanahoria, ratón un ramito de flores, otorongo un pescado y mono una canastita llena de moras. Luego se sientan junto a él y preocupados le preguntan, ¿Qué te sucede, amigo oso? ¿Por qué estás tan triste? Oso entonces les cuenta que está triste porque se le rompió el tarro de miel que le regaló su abuelo cuando era pequeño. Sus amigos entonces se entristecen y suspiran con él, porque dentro de sus corazones saben lo que oso siente. Oso los mira y se da cuenta de que ellos también están tristes. Entonces, oso los abraza y con ese abrazo calientito, como solo saben dar los osos, los amigos y todos los que nos aman, se sienten un poquito mejor. Y colorado colorín, el cuento La pena de oso llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia, La pena de oso. Un cuento escrito por mí e ilustrado por Gabriela Quispe. Para la colección Un mundo de emociones del Ministerio de Educación. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del Ministerio para que puedan descargar este cuento creado especialmente para todos los niños y las niñas del Perú y del mundo. Recuerden que si les gustó el cuento, le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las personas que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao!